¿Qué sucedió? Dice ser en tu mente, como Dios lo permitió. Te digo yo, en este momento, yo lo permití. Para que te dieras cuenta, que verás, no estoy por ti. Yo no te he dejado, yo no estoy aquí. Soy el primero que me busques a mí. Señorita, el pasado, ¿por qué cosas las despejó a mí? Señorita, el pasado, ¿por qué cosas las despejó a mí? Señorita, el pasado, ¿por qué cosas las despejó a mí? Señorita, el pasado, ¿por qué cosas las despejó a mí? Señorita, el pasado, ¿por qué cosas las despejó a mí?